¿Qué onda? ¿Qué tal Scorpion en un novio? Para el canal y hoy es otro episodio más de los 7 pecados capitales En el cual vamos a ir a luchar con Radan Porque el pibe quiere un uno para uno Un Obi-Wan Y toda la gente estaba en una colina esperando para vernos luchar Porque así son de chusmas Así que vamos allá Ay no me jodas No me jodas que tengo que hacer sobre los mini escenarios Ay, nos vemos en un ratito Ay no me jodas que esto también lo tengo que hacer ¿En serio? Bueno, dale vamos Y con este golpe ya estaría A tu casa Ahora si vemos que si que si por acá No me jodas Ah, me jodas No 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 me jodas ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso? ¡Maurin! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un momentito Vamos a evolucionar este pibe Y a este otro también Alta madura hermano ¡Muchas gracias! 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 ¡Oh! ¡Eso es ya lo que está inflotando! A ver, a ver Vamos a reducirle el daño al ataque Vamos a pegarle con desventaja Y vamos a pegarle con esto así Melega tiene el ataque plateado Ok, ya apenas nos hace daño A la mierda, tiene ulti Eh, le bajo más daño Y dos golpes de Meliadas Mierda Si, la ultima es que nada es lo que quita El resto, ni A tu casa Eh, como que no Como que no murió Bueno, bueno, bueno Ulti, golpe, golpe Ahora si Ahora no hay forma de que se salve Bien, menos mal ¿Qué es lo que se salve? 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 ¿Por qué se salve? ¿Por qué ponían esa cara? Se reenojaban ¿Qué es lo que se salve? ¿Qué es lo que se salve? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero... ¿Dónde está Elizabeth? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Aprovecha este momento para recordarte que dejes tu like, te suscribas y no te pierdas ningún video. ¡Continuemos! Eh... Nos está atacando por la espalda... ¡Que atacar por la espalda, Gil! Che, he puesto que me está gustando este chabón del hacha. ¿Cómo se llamaba? ¡Rin! ¡Rin! Creo que se llamaba Rin. ¡Uy! Ya tiene ulti. Bueno, se la vamos a quitar. Hawke y Oslo le pueden quitar la ulti, así que... Que media idea le pegue. Y que... Rin se llamaba, creo que era... Le pegue. Y ya en el siguiente turno está listo. Con esto estaría. ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué no lo mató? ¡Velo! ¿Por qué Meliodas no lo mató? ¡Qué onda! ¡Qué cosa rara! ¿Por qué no lo mató? ¡Felicidades! ¡Y ya está! ¿Está ahí? ¡Felicidades! ¡Pero отдate! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Es cierto que este señor tiene visiones ¿Qué? ¿Contra Hauser? ¿Eres necesario King? Ok, si tú lo dices Lo íbamos dejando por acá, gente Continuaremos con esto en el siguiente episodio Espero que el video les haya gustado Dejen su like, comentario, suscribanse si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volverse miembros del canal El botón está al lado del botón de suscribirse Y si no tienen el link en la descripción Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Instagram, Twitter, Twitch, TikTok Y nos vemos en la próxima ¡Suerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ratavoz! ¡Suscríbete! ¡Gracias!